Yo soy Ana y yo soy Edurne y juntas somos Viela y Tierra y Viela y Tierra es un proyecto que investiga, visita y comunica iniciativas reales del mundo rural que son soluciones frente a la crisis ecosocial que estamos viviendo. Principalmente hacemos dos tipos de actividades, nuestros proyectos propios, que son rutas en bici que visitamos estas zonas rurales y a día de hoy hemos visibilizado más de 200 iniciativas y recorrido más de 4.000 kilómetros en bici, luego por otro lado tenemos la parte de servicios que hacemos para otras entidades. Pues por el origen a nosotras nos gusta contar que es así, que fue una ocurrencia, estábamos en un momento personal tanto Ana como yo en el que necesitamos hacer un parón y queríamos ir a hacer un viaje en bici porque nos encantan las bicis y movernos en bici y queríamos hacer un parón e ir a visitar iniciativas agroecológicas que sabíamos que existen en el mundo rural y las queríamos ver con nuestros ojos y tuvimos la idea por separado y un día nos juntamos, la compartimos y dijimos hola pero si tenemos la misma idea y entonces dijimos venga pues nos vamos juntas de vacaciones a hacer eso y salimos y se lo contamos a nuestras amigas y dos de ellas Solé y Cris que empezaron con nosotras les contamos, Solé es periodista y Cris es diseñadora y tenían una empresa de comunicación y nos dijeron ala eso que vais a hacer es súper potente eso lo tenéis que contar y dijimos pero contarlo como y entonces se unieron al carro y al principio iban a ser unas vacaciones contadas pero la bola se fue haciendo grande se fue haciendo grande se fue haciendo grande por la respuesta que recibimos de la gente que veía interesante eso que íbamos a contar y eso que íbamos a hacer y entonces pues quedó apartado que fueron las vacaciones le dimos una forma de proyecto y de allí salió la primera ruta que fueron cerca de tres mil kilómetros cuatro meses y medio visitando en torno a unas 150 iniciativas y lo contamos en la web y ese fue el origen y ahí y al volver de la ruta dijimos y ahora qué hacemos esto cómo sigue sí pues de esa primera ruta volvimos súper empoderadas y con muchísimas ganas de contarlo también había nos contactaban de muchísimos sitios a los que oye venís a dar una charla hoy y esto podría y nosotras decíamos a todo que sí en aquella época compatibilizamos con otros empleos cuando nos fuimos de viaje dejamos nuestro trabajo y al volver a en este caso las dos vivíamos en zaragoza pues buscamos otros empleos y compatibilizamos con el trabajo de biel y tierra y fueron pues saliendo más y más cosas nos llamaban para hacer cursos formaciones talleres labores también de consultoría de diagnóstico de mapeado y ahí pues ha llegado un punto al punto actual en el que estamos en un proceso de reestructuración de organización en el que estamos recibiendo también acompañamiento y asesoría por economistas sin fronteras y por la escuela juana millán y estamos en un momento de autoempleo de no podemos compatibilizar el trabajo de biel y tierra con otro empleo y estamos intentando que sea sostenible económicamente para que pueda seguir nuestra actividad como principales hitos decir que en el 2019 fue la ruta en el 2020 hicimos otro proyecto de relatos de pastoreo en el que estuvimos trabajando yo hice la una escuela de pastores y luego hice las prácticas y me quedé trabajando con una ganadería extensiva y que sería artesana en bustar viejo en la sierra norte de madrid y en 2021 volvimos a coger las bicis y hicimos una ruta centrándonos en la provincia de teruel visibilizando ese territorio que tiene gran recorrido no de lucha contra la despoblación y hicimos mil kilómetros en bici visitamos 50 iniciativas que nos muestran que nuestro mundo rural está vivo y en este 2022 hemos sacado un libro recopilando los cuadernos de campo de esa primera ruta de 2019 y también durante estos periplos hemos sido galardonadas con tres premios el premio comunicación en el 2019 en alimentos de españa el premio comunicación 2020 en excelencia a la innovación rural en mujeres rurales ambos premios dados por el ministerio de agricultura alimentación y pesca y este 2022 hemos recogido el premio juana nobel de emprendedoras de la escuela millán juana millán del instituto de las mujeres y decir que en todo este proceso no en los primeros años en el equipo éramos cuatro estábamos sana yo que pedaleamos que visitamos que visiteamos somos como la cara visible y solé criss estaban en esa parte de apoyo a nivel de comunicación el proyecto fue creciendo llegó un momento en el que veíamos que si queríamos que esto siguiera adelante teníamos que dedicarnos a tiempo completo en ese momento solé criss y en un paso atrás porque sus intereses iban por otros lugares o ya que que no era el espacio y entonces hemos seguido ana y yo para adelante ahora estamos las dos solas en la parte en la parte ejecutiva con ese proceso de reflexión de ver de qué manera esto lo podemos sostener y hacia dónde lo podemos dirigir para para que tenga el mayor impacto y el mejor impacto y cubre esas necesidades que en el fondo es lo que a nosotras nos mueve para nosotras la economía social y solidaria es una pata que es una manera de entender la vida y es la economía puesta al servicio de las personas y no sólo de los intereses financieros del modelo hegemónico capitalista que parece imperante no nosotras queríamos acercarnos con nuestras bicis a conocer esas iniciativas que parece que son utopías que no existen que se fundamentan en valores férreos de ecofeministas de agroecología de soberanía alimentaria que defienden este modelo de economía social y solidaria lo que pasa que están invisibilizadas parece que es un modelo hegemónico y creemos que biela y tierra es parte también de esa red cuando nosotras nos planteamos el proyecto esa idea esa ocurrencia y esa ocurrencia se convirtió en algo más serio tuvimos muy claro que era muy importante dotarle de un marco teórico que lo sostuviera y eso ha sido una decisión de la que estamos muy contentas porque nos ha facilitado y pensamos que es muy importante entonces pensamos que había cuatro pilares esenciales para la construcción de sociedades y alternativas reales frente a esa crisis y vimos que la agroecología la soberanía alimentaria los ecofeminismos y la movilidad sostenible para nosotras eran esos cuatro pilares la agroecología entendida no solamente como la producción de alimentos libres de tóxicos sino como esta disciplina científica que aúna una agricultura que trabaja con la naturaleza la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles con la vida es decir que aprendan de la naturaleza para la producción de alimentos pero que también pongan al mismo nivel los saberes tradicionales y los conocimientos académicos científicos porque esos esos dos conocimientos tienen que tienen que complementarse la recuperación de esos saberes tradicionales la recuperación de esos conocimientos locales que han ido atesorando las generaciones de campesinas y campesinos y que se ejemplifican en esas variedades locales esas razas auto autóctonas adaptadas y que van a ser clave para enfrentarnos a los cambios climáticos de los que estamos viviendo no solamente y la agroecología también tiene una tercera pata que es esa pata económica de organización del sistema de reorganización del sistema donde las personas que producen las campesinas y campesinos deben ocupar el lugar que les corresponde la sociedad y en la economía obteniendo unos precios justos por su trabajo y que eso a su vez ese alimento llegue con un precio justo a quien consume por tanto haciendo un cambio de modelo entonces pensamos que la agroecología entendida en ese aspecto amplio que así está definida a nivel de ciencia esa por un lado la agroecología por otro lado está la soberanía alimentada alimentaria que sería la herramienta política para poder implementar la agroecología la soberanía alimentaria entendida como el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas alimentarias a poder decidir e intervenir sobre sus sistemas alimentarios decidir cómo se produce los productos cómo se produce sus alimentos dónde se producen de dónde vienen cómo se venden y cómo llegan a la a la población y bueno pensamos que es esencial el trabajar en esas líneas porque actualmente no son no son no son los pueblos no son las personas no son los países sino son los grandes poderes financieros las grandes multinacionales las que están organizando ese sistema agroalimentario la tercera pata sería en este caso los ecofeminismos que hablaríamos de la unión entre la ecología y el feminismo como se nutren no dotar de feminismo al movimiento ecologista dotar de ecologismo al movimiento feminista y así lo podríamos reducir en tomar conciencia de que somos seres ecodependientes que dependemos de la naturaleza dependemos de nuestros recursos de lo que nos provee y nos sostiene pero a la vez somos seres interdependientes que nos necesitamos las unas a las otras para vivir desde que somos pequeños hasta que somos mayores y somos unos seres sociales importante colocar estas dos evidencias en el centro y construir organizaciones construir proyectos con construir sociedades que pongan la vida en el centro y el cuarto pilar en este caso sería la movilidad sostenible que a nosotras nos traspasa cogimos las bicis porque sabemos que es la mejor manera de moverse esa manera que te conecta que pone que te pone todos los sentidos al servicio de lo que estás haciendo y si reflexionamos el impacto que tiene el transporte de mercancías nuestro transporte personal tiene un impacto ambiental enorme y un impacto emocional y psicológico en nosotras también muy grande queríamos mostrar con la movilidad sostenible nuestra manera de movernos que con la bici que moviéndonos de otra manera se pueden hacer todo lo que quieras quien se podía imaginar que podíamos recorrer tantos kilómetros y hacer esos vídeos y contactar con tanta gente simplemente con lo que llevamos en nuestras bicis pues así pues es que todo esto tiene que ver con el mundo rural nosotras nos hicimos una pregunta antes de empezar a pedalear cómo es posible que si el 100% de las materias primas que nos alimentan están en los núcleos rurales cómo es posible que están perdiendo población en manos y cómo podemos parar esto no y pensamos que acercar hacer tender puentes entre los núcleos rurales que es donde se produce y las ciudades que es donde se concentra la mayor parte de la población y se consume es fundamental y ahí decidimos que estos cuatro pilares agroecología soberanía alimentaria cofeminismo sin movilidad sostenible se sostienen sobre dos ejes transversales que es un mundo rural vivo y un consumo consciente y transformador mundo rural vivo habitado por personas habitado por ese sector primario dignificado que nos mantiene con fuerza y que nos nutre con los alimentos y un consumo consciente y transformador reflexionar sobre que cada euro que depositamos de nuestro bolsillo en una u otra iniciativa estamos definiendo qué tipo de mundo queremos y de hecho durante la primera ruta al final de las entrevistas que teníamos con las iniciativas preguntamos dejamos la cámara abierta y preguntamos qué te gustaría decir a las personas que vayan a ver a ver este vídeo que no sabemos que lo va a ver pero que te gustaría yo dos mensajes que se repitieron y que creemos que visibilizan estos dos ejes transversal el primero fue que las personas que que acudan a los pueblos que vengan de fuera que vengan sus vacaciones que vengan en verano en los fines de semana que piensen que en ese territorio habitan personas 365 días al año y que esas personas son las que están cuidando ese territorio y que nos acerquemos desde una manera respetuosa y que no sólo tenemos que apreciar los pueblos por su paisaje sino por su paisanaje también y el segundo mensaje que nos repitieron y que coincide con el otro eje transversal estas iniciativas pequeñas que visitamos artesanales invitan nos invitaban a reflexionar sobre el modelo de consumo si ese euro lo depositamos en una iniciativa artesanal que cuida el territorio que protege una raza autóctona una variedad local estamos contribuyendo a que esa familia siga pudiendo hacer esa actividad o sin embargo si ponemos nuestro euro en un consumo de una multinacional que se lucra con nuestra alimentación y que gana dinero a costa de bueno de especular con los alimentos pues estamos construyendo ese otro tipo de mundo esos dos ejes transversales nos parecen fundamentales y son los que nos conectan con con lo rural pues viola y tierra nos empezaron a llamar de distintas entidades y entonces ya lo hemos como que nos hemos sentado para hacer la reflexión de vale qué es lo que nos piden que nosotras podemos ofrecer no qué necesidades podemos cubrir y de ahí nos hemos dado cuenta que que ofrecemos cuatro servicios a otras entidades uno de comunicación de visibilización de campañas que apoyamos fundamentadas en los valores que tiene vía ley tierra y esos pilares que tenemos detrás otro de consultoría diagnóstico y mapeado tanto de iniciativas no porque tenemos un repertorio que por supuesto toda esa información está disponible en nuestra página web pero tenemos también los contactos y de diagnóstico de realidades de cómo está el medio rural de dinamización de jornadas también nos llaman para realizar otro sería en temas de rutas cicloturistas que ofrecemos que personas puedan venir con nosotras a vivir mini experiencias de viajes de vía ley tierra con la bici y visitar iniciativas y conocerlas en primera persona porque nos parece que eso experiencial es transformador y el último sería en actividades de sensibilización hacemos tanto talleres para centros educativos para distintos grupos como cursos formación que también nos piden pues desde centros de educación ambiental administraciones hacemos charlas no también contando nuestra experiencia y bueno y distintas actividades de sensibilización cuando nos planteamos la primera ruta primer proyecto pensamos en el sostén económico para poderlo hacer está claro no entonces dentro del marco teórico quisimos alinear el proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible no porque nos parecía que alinear una propuesta local con una agenda global era muy interesante y también una manera directa de llegar a las administraciones porque decíamos si las administraciones tienen una dotación presupuestaria no para la divulgación y la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible que mejor manera que hacerlo a través de la gente de su territorio que ya está haciendo esas cosas entonces nosotras planteamos esta propuesta y no acabó de cuajar esta manera pero ya estábamos encarriladas recibíamos apoyo no queríamos que biela y tierra se quedara toda la propuesta grande en un cajón y entonces la primera propuesta fue lanzar un crowdfunding estuvimos con goteo lanzamos un crowdfunding con goteo en las que nos apoyaron 232 personas y gracias a esas 232 personas pudimos salir a pedalear con unos objetivos superamos el mínimo con lo que pudimos llegar a unos objetivos medios esta primera ruta se complementó con apoyo apoyo del del consejo de la producción ecológica de asturias que destinó una parte de su presupuesto de promoción a la promoción en el territorio asturiano y una colaboración y una sinergia muy buena con esa y luego aparte recibimos apoyos puntuales pequeños de algún grupo de acción local de alguna administración local de alguna comarca a través de actividades concretas que íbamos haciendo a partir de ahí a la vuelta estuvimos en contacto con ciertas iniciativas siempre muy a nivel local la verdad que hemos funcionado bastante a nivel a nivel local en la que nos han ido encargando encargando encargar haciendo algunos pequeños encargos algunas talleres algún mapeado algunas jornadas así poco a poco y hemos seguido trabajando la segunda en la segunda ruta por ejemplo no quisimos volver a lanzar un crowdfunding pero sí que pusimos unas unos bonos de apoyo para que la gente nos pudiera apoyar y el libro lo hemos sacado con otro crowdfunding que ha sido a través de ver cami aparte de eso eso para los proyectos propios los proyectos propios actualmente se financian como como podemos también hacemos alguna subvención entonces aparte de sí y luego incorporamos si en los proyectos propios también incorporamos subvenciones subvenciones convocatorias subvenciones locales que vemos que se pueden ajustar a una parte de las cosas que hacemos entonces con eso vamos ajustando y vamos complementando es un poco puzle lo que vamos haciendo y aparte la parte económica luego la complementamos con esos servicios que ofrecemos a entidades y administraciones públicas hemos trabajado con la universidad también hemos trabajado con en isa con el cita que es el centro de investigación y técnicas agrícolas de aragón pues vamos viendo de qué manera se pueden ir sosteniendo todo todo este proceso en las administraciones por ejemplo en la segunda ruta que la hicimos por toda la provincia de teruel sí que recibimos un apoyo por parte del gobierno de aragón y la diputación de teruel no como parte de su de la promoción del territorio y también a nivel comarcas la comarca andorra sierra de arcos haber apostó porque parte de la promoción del territorio fuera de la mano de tierra pues en este proceso en el que estamos organizando nos ir reestructurando sí que hemos como aterrizado en un plan de igualdad y que lo estamos implementando en políticas de conciliación sí que es verdad que sea tenemos también una relación muy cercana entonces sí que ponemos también sobre la mesa nuestra vida personal a la vez que nuestra vida profesional laboral no entonces las dos tienen que ir de la mano para que podamos llevar a cabo un trabajo digno y justo y en tema de impacto o bueno de políticas medioambientales nosotras cada vez que hacemos una ruta calculamos en el impacto medioambiental que hemos ahorrado digamos porque al hacer una ruta en bici en lugar de transportarnos en vehículo privado o motorizado dependiente de recursos fósiles pues por ejemplo con la primera ruta ahorramos 424 con 5 kilogramos de co2 entonces hacemos ese cálculo también para sensibilizar no sobre el impacto que tiene y luego intentamos intentamos poner atención en la coherencia de las cosas no pues si nos hemos de mover intentamos siempre al margen de las rutas ir en bici si no podemos ir en bici inter en transporte público sino compatibilizar las dos las dos cosas reducir la movilidad en vehículo individual complementar y si vamos a un lugar hacer lo máximo en ese lugar para reducir no un poco intentar ajustar poner pensamiento en eso para que tenga sentido lo que decimos con lo que hacemos y lo mismo pues con el tema de la alimentación no intentar ponerle poner atención y si trabajamos para otras personas pues llevarles también no pues si vamos a hacer un si vamos a hacer un pica pica vamos a hacer una comida pues vamos a poner atención en qué es lo que vamos a poner en la mesa no de dónde viene donde lo hemos comprado y luego vamos a dejar un espacio para contar a la gente que ha venido de dónde son esas cosas que hay en la mesa quienes las han producido porque las han producido así no poner atención en él bueno bien la tierra o sea sí que nos gustaría decir que desde inicio es un proyecto coral y comunitario desde las iniciativas que acceden y nos acogen y nos cuentan sus vidas y nos abren sus casas sus corazones sus trabajos hasta las 232 personas que apoyaron el primer crowdfunding que luego han apoyado también la preventa del libro y también desde que comenzó biela y tierra hemos tenido muchas entidades amigas que en nuestra página web recogemos ahí todas que nos nutren y nos construyen y todas juntas es lo que es biela y tierra como entidades inspiradoras y amigas pues en primera instancia probablemente las bielas salvajes que es el colectivo ciclista feminista donde nacimos y que en nuestro nombre nos acompañan sí que nos apoyó desde el principio ábrego ábrego en la provincia de burgos el colectivo ciclista pedalea en zaragoza la ciclería en zaragoza también en aragón sí mayata puntocom que es un blog de ganadería extensiva y soberanía alimentaria que ha hecho un trabajo impresionante de mapeo con el que nos hemos nutrido y luego igual entidades un poco menos territorializadas pues carro de combate a nivel estatal y aquí que son fuerza inspiración y vamos y y creemos sí que nos que nos alimentan la fundación entre tantos por tantas cosas que hace y tanto que aprendemos es que son tantas la fundación isabel martín que colaboramos con ellas también cuando hicimos las primeras bolsas de biela y tierra es complicado es que es muy complejo la red de semillas tanto la de aragón como a nivel estatal sí es que nos vamos a dejar muchas claro y de cosa pero sí y sobre todo yo creo que la esencia en la esencia en el adn de biela y tierra está la cooperación y la colaboración no en todo momento el pensar con que nos podemos juntar para hacer el que vamos a juntarnos vamos a juntarnos y rejuntarnos y pensarnos y eso está en nosotras dos ya en sí como personas que sí que somos conectoras natas de cosas y lo hemos trasladado al proyecto no que es un proyecto que conecta que conecta un montón porque solas no podemos hacer absolutamente nada y tenemos pues pues esa montón de información para conectar para imaginar y para conseguir porque nos parece interesante lo que significa crear sinergias no por ejemplo dentro de biela y tierra juntas agroecología y movilidad sostenible y es algo que es exponencial porque se retroalimentan esos dos conceptos y esas dos realidades que que a priori dices tú como bueno pues pero si todo tiene que ver no yo creo que nos basamos también en la coherencia que en la naturaleza porque todo es parte de un ciclo que es lo que es la vida y lo que nos nutre al final el principal reto en el que nos encontramos ahora estamos inmersas es la sostenibilidad económica no que esto que estamos haciendo a lo que nos dedicamos de jornada completa que tenga una tenga una oportunidad económica que nos pueda sostener y que podamos vivir de ello y para eso pues hemos hecho un parón estamos mirando para adentro viendo las oportunidades priorizando organizando para ver si eso es posible no y si eso es posible hasta cuándo pues entendemos que hasta que biela y tierra cumpla una función en la sociedad no que existe esa necesidad de contar de reconectar cuando yo creo que las dos si cuando veamos que esa función que está como que está cubriendo no tiene sentido pues piel y tierra no tendrá sentido que serán fantásticos y entonces pues a otra cosa mariposa desde nuestra experiencia sí que diríamos lo primero primerísimo pararse y crear un marco teórico un marco teórico que sustente el proyecto y que y que nos dote de coherencia no y de rigor un marco teórico que por supuesto es revisable y que se puede adaptar también quizás crecer con calma aunque a veces nosotras llevamos agendas un poco locas pero nos gusta coger el lema de slow food no quedamos lento porque vamos lejos por eso también el ir en bici es lento pero pero vamos lejos y como consejo también acercarse buscar esos referentes visitar mucho conocer mucho en los campos en los que estamos porque hay gente que está haciendo cosas maravillosas y que y que nos podemos nutrir y cooperar de hecho no y también buscar esas formaciones y acompañamientos que ya existen desde la economía social y solidaria que te ayudan a formar proyectos y que sea sólido a distintos niveles si por ejemplo pues economistas sin fronteras nos está apoyando y estamos haciendo esa formación es acompañamiento que para nosotras es prioritario y esencial y también estamos con la escuela de emprendedoras juana millán que es una escuela de emprendedoras mujeres vinculadas con la economía social y solidaria que también nos ofrecen este este acompañamiento no y muchas mucha gente que tiene ideas de hacer cosas no quizá no se ajustan a esos esos modelos más convencionales de negocio de propuesta pero os animamos a que os acerquéis a esas formaciones que son específicas de la economía social y solidaria donde os van a entender donde os van a acompañar donde vais a poder conocer otras referentes otras personas que han tenido ideas parecidas así un poco locas parecidas a las vuestras y que se pueden llevar a cabo pues a nosotras lo que nos mueve es la ilusión y el entusiasmo y eso es una fuerza que nos tira para adelante y seguimos pedaleando por la soberanía alimentaria cogen la bici que es lo mejor y y y y y y